¡Qué buenas, ricas y hermanos! ¡San José, Califeria, compadre! Todos atendos, señores, que voy a cantarles un nuevo corrido de un hombre que era valiente, alegre y decente, de eso soy testigo con las damas, caballeros, amigos sinceros, fue de los mejores entre las hembras hermosas se ganó el apodo el bandido de amores cuando el bandido bailaba, la banda tocaba a Gaby no va a tener porque en el indio es un niño y padre de muchos, frontera, frontera Un día domingo en mi pueblo conocí a una chula saliendo de misa reverenció su sombrero y la chula coqueta con él se desliza Un día por la noche en la feria andaba en sus brazos que están no pedidas No imaginaba mi amigo que por esa hembra perdiera la vida Cuando el bandido bailaba, la banda tocaba a Gaby no va a ir El novio andaba tomando y si al cantinero mi novia me espera Luego se va para el baile, descubre a la ingrata ahí entre la bola Se le acercó por la espalda y contra el bandido vació su pistola El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!